Tío, 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 esa es una mujer que a usted le gusta, la borra azul, bella es Pero usted sabe que ella tiene su marido, mi hijo Claro, la miren, que el marido de esa mujer es bien bravo Buen marido, sí Bueno, se lo pueden prestar un ratico a ella ¿Qué se arrepentió? ¿Quiere que se curar con ahí su mamá, mi hijo? ¿No hay un número? Sí, claro, mi tío también se enamoró de usted ¿Cómo así? Y yo también, ay, ¿cómo así? Yo también, a mí me gustaba usted y no sabía cómo decirle, hombre, por fin Yo siempre he querido un hombre como usted Pero vea qué vamos a hacer, sí, yo tengo un marido, él me resuelve No, ¿y Mario quién es? Sí, no ¿Usted sí tiene para resúlveme? Claro, ¿cómo no? Ay, entonces yo me quedo con usted, ¿cómo me da cuenta que me ha resuelto? Claro, espérame aquí, ya ven Tío, 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 ¿qué pasó con usted? La hembra dijo que quería con usted ¿Qué? ¿En serio? Entonces, entonces Pero la cara que la mira la hembra, como que tenía hambre, no sé A nombre, entonces Le veo que le meten un billetico o algo que tenía hambre Sí, no, no, cuento es Llévele, tú vio para que tenga 20 mil Oye, pero eso no lo único que tiene como las amantes a todos Estos son los únicos, pero lléveselo porque ella quiere conmigo Lléveselo, dígale que me mande la razón Ya vengo, espere más que yo Hájale Pero no te va a demorar Tengo los tuyos, 20 mil pesos y te dice ¿Qué vamos a comer? Quiero salchipapa, pero ranchera Vámoslo, ya lo dijo Pues capaz que ya se la quitó No, de pronto le voy a comprar lo que ella quería ¿Por qué no fui con vos? Es que ella tenía hambre Bien bonita y con cara de hambre No, no sé, pero está bonita Está bonita Ahí se te hace cruces un gangazo Obvio, esa era la que yo quería Claro, pues vamos a pegar porque sale tu sobrino Esperemoslo ¿Qué está pasando? ¿Será que le va a llevar el muchacho a la mamá? De pronto está perdido Ajá, de pronto está perdido ¡Ve! Ya son de mi mujer y ponla con ese man Ve ahí, hombre ¡Ey, ey, ey, ey! Un momento, ¿dónde hay amor? ¿Cómo así que ponde hoy? ¿Y el qué? Voy a llevárselo a la mamá de mi sobrino ¿Su sobrino? Espérame en la casa que ya vengo Ah, bueno, ¿acaso le pedo? Ya vengo Ya, mi amor, espérense Pri, ese man que está allá le está echando piropo a mi tía ¿Cuál de los dos? Ese que está ahí de camiseta azul Ese que está ahí, ese, ese ¿En serio? Sí, en serio Ven Mi amor, ¿y eso por qué le dio a eso? Eso ya todo está cortolado allá, vamos ¿Cómo que fue? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Mi sobrino que te está metiendo con mujer, marica? ¿Cuál mujer? ¿Cuál sobrino es que es tuyo? ¿El que va allá? Ese es mi sobrino ¿Cómo así que tu sobrino se muere a buscar el sobrino de ella? ¿Cómo así? ¿Ella es tu mujer? Sí ¿Está escuchando? ¿Ella es tu mujer? ¿Ella es mi mujer? ¿O sea? O sea, que la llevas ¿Y el pedadito es que ella es el sobrino? Ese es mi sobrino, ve Lo vengo y recuerdo el jardín Me miré el bolso ¿Cómo así? Ay, pana, le aplicaron el paquete chileno Ay, me vamos a morir Que sí, vamos Que está chiquita pero peligrosa